Hola chicos y bienvenidos, estamos de nuevo en Valiant Hearts y tras haber escapado a esa fuga de gas y a ese bombardeo del Zeppelin parece que vamos a tener que salir de nuevo de un puzzle más para salir a la superficie y ayudar a nuestro amigo Freddy que le hemos dejado por ahí arriba escapando de ese gas cloro, así que veamos que podemos hacer con Emily y nuestro amigo Walt, de momento veo una palanca, también veo que podemos destruir esto y parece que, si parece que Freddy nos está pidiendo ayuda y de mientras Walt está encontrando algo, veamos que no, no ha encontrado nada, no parece que no y no puedo pasar por aquí, vale pues vamos a llevarnos esta cesta que como podéis imaginar viendo esa cuerda de ahí no sé por qué me da que vamos a poder subir a Walt en la cesta, intuición quizá pero me da que si efectivamente, ahí está buen chico Walt, le vamos a subir y veamos que podemos hacer ahora, oh, seguimos con Freddy, parece que, vale parece que el gas va a alcanzar a Freddy y tenemos que sacarle de ahí, esto creo que va a requerir algo de prisa vamos a, vale parece que Walt puede bajarnos el solito la escala, a ver, vamos Walt, vamos Walt, gracias, vale, primer paso dado y ahora tenemos que hacer bajar eso de ahí, vale, perfecto, creo que si utilizo esto como palanca debería de, a ver, desde aquí, exacto, ahí está hola Freddy, nos dice gracias y como no nos dice que no hay ningún problema para sacar las tenazas y hacerse con estas alambres, así que nada, vamos a poder seguir avanzando sin ningún problema y parece que nos están bombardeando, oh, 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 vale, hora de correr, hora de correr, hora de cavar, vamos, 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 otra vez con el gas a la puerta de la esquina, vale, vale, parece que hemos escapado y qué, quién es, quién es esa chica, un coche, sí, wow, menuda escena tan, tan épica para escapar era una estudiante belga que vivía en París, seguía la pista de su padre desaparecido por una vez, el destino les sonreía, todos iban en la misma dirección pero cerca de Vinny, un escuadrón alemán los descubrió oh, oh, vale, eso no me gusta je, aquí estamos con el coche música clásica, vale oh, 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 vale, vale ya, ya podéis imaginar de qué va esto, ¿no? de esquivar bombas al ritmo de la música, por lo que veo la verdad es que siempre me ha gustado la música clásica, al menos está tan marchosa, pero que no es que sea mi escenario favorito vemos que los aviones también nos atacan con ametralladoras wow, 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 eso ha estado cerca ay, 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 ¿dónde me estoy metiendo? vale, vámonos al medio os habéis fijado que los ataques van al ritmo de la música como si estaríamos ante un musical, eso es el cepelín oh, 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 vale toca esquivar más bombas vale, esta primero ahora esa tranquilidad de nuevo bueno, me está cayendo bien, Ana al menos parece que conduce bastante bien y comienza de nuevo ¿qué es eso? ¿son minas? sí, parece que son minas en el suelo vale, pues vamos a tener que vale, por el medio vamos a tener que esquivarlas así que veamos si oh, oh, vas bombas madre mía este cepelín nos va nos va a dejar secos veamos si no perdemos a Freddy que le vemos agarrado ahí de una manera un tanto arriesgada un cepelín con ametralladora madre mía ¿veis que la ametralladora va va exactamente al ritmo de los violines? increíble muy bonito detalle, la verdad es una manera de dinamizar un juego tan arcade no, no, no uf, 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 uf ¿veis que mi coche ya está bastante tocado? ¿verdad? ya está parece que al menos hemos escapado oh, oh oh, oh pues bien si antes hablo de Freddy antes cae veamos qué ocurre ahí vemos el coche completamente destrozado Ana intentando ayudar a Freddy y parece que nos pide ayuda bien, vale nos ha pedido ayuda y parece que tenemos que buscar medicamentos como esa señal de ahí nos indica vemos que hay ametralladoras trincheradas allí allí al fondo vale, perfecto pues noche del 22 de abril de 1915 perfecto pues oh, oh eso que estoy viendo son granadas claro y esa viñeta de ahí nos dice que tenemos a un ametrallador ahí al fondo no sé si lo estáis viendo así que esto es muy fácil tan simple como mandar a nuestro fiel amigo Walt a poner unas cuantas granaditas gracias Walt buen chico y vamos a ver qué podemos hacer con estas granadas porque estoy seguro de que para algo serán vale ahí hay otra ametralladora y bien yo creo que está bastante claro vamos a tener que lanzar la granada aquí ahora esperar a que salte todo por los aires y mientras el ametrallador está afuera vale, perfecto vemos que Walt se anima el solito después de ese buen golpe y vale vamos a ver si esta cuchara es suficiente para para seguir avanzando vemos que hay unos cuantos soldados ahí vale, yo creo que puedo seguir avanzando perfecto y vale ¿qué es esto? ¿una guardia? ouch vale, perfecto creo que lo hemos pillado todos ¿verdad? tenemos que ir escondiéndonos imagino por esta serie de tablones y esa guardia parece que vale, sí parece que va de un lado a otro y aquí tenemos un extremo oh, oh, oh vale, creo que me tengo que esconder no sé si Walt podía hacer algo en esa esquina de ahí escóndete Walt vale, buen chico vale, vamos a dejarles pasar ¿veis como Walt se esconde? y tenemos a unos cuantos soldados ahí que parece que se están peleando con ese tractor vale, vamos a pasar y ver si podíamos hacer algo ahí yo creo que no no, no podemos hacer nada con Walt ahí vale, perfecto pues vamos a avanzar al otro lado estoy seguro que podremos hacer algo vamos a ver si llegamos a la siguiente cobertura vamos, vamos, vamos Walt, Walt ver aquí, ver aquí vale parece que al perro no le ven claro, al fin y al cabo es un perro médico alemán no le van a ver y vamos a ver si podemos ver que podemos hacer aquí vale, creo que Walt vale, Walt puede pasar por aquí ¿veis? ha pasado al otro lado y aquí no hay nada más que alambre que no podemos destrozar así que vemos que a Walt los guardias ni siquiera ni siquiera le ven simplemente le ignoran vale, vamos a intentar avanzar y vemos que Walt nos sigue por esa parte de atrás oh, oh, ya vienen vale, me voy a esconder y de mientras le voy a mandar a Walt que coja esas tenazas y vamos a irnos al otro lado porque creo que con eso va a ser suficiente para que nos traiga esas tenazas como podéis imaginar me las dé ahí está dame las Walt buen, chico y ahora creo que vale, vamos a escondernos porque viene la guardia otra vez Walt, escóndete ahí solo le ven el trasero perfecto ahí se quedan esperando adiós vale y creo que ahora va a ser suficiente con sacar las tenazas vamos, vamos, vamos y avanzar vale bien, bien hecho vamos a seguir entonces parece que vale, pasamos de un lado a otro y veamos donde va esto oh, 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 oh no, en serio vale, ni siquiera me he fijado en esa ametralladora vale, vale, vale entonces vamos a tener que esperar a que se vuelva a esconder me estaba fijando en el cepelín lo estáis viendo al lado de ese gigantesco castillo y parece que que Walt ladraba no sé por qué vale primera cobertura pasada veamos si podemos pasar la siguiente oh, oh, oh por poquito vale vale, sí oh, oh qué narices vale, quizá sí, Walt nos puede ayudar vamos, Walt perfecto cucharazo en la nuca ahí está uno menos fácil para nosotros y veamos que podemos ese compañero necesita ayuda vamos a sacarle de ahí perfecto no sé si podemos podemos ir por aquí sí, parece que sí a ver a dónde nos lleva esto vale, no hay nada aquí y no sé por qué ladra Walt quizá eso de ahí arriba ¿estáis viendo eso de ahí arriba? ese objeto sí, pero pero Walt me lo ah, quizá ¿en serio? Walt no no llega, ¿verdad? a ver a ver si nos puede no llega ah, vale perfecto es un objeto veamos veamos qué narices es porque como veis ya tenía algunos objetos recogidos vial de nebrostenina para combatir los problemas de ánimo y de la condición física los médicos militares distribuían a veces inyecciones de nebrostenina un compuesto de magnesio y potasio pensado para imprimir fortaleza a los fatigados soldados wow no tenía ni idea de esto increíble perfecto pues eso que acabamos de aprender vemos que hay un mapa no, no hace falta que ladres más Walt no, no hay nada más aquí ya, ya ves que no hay nada más lo que sí que estoy viendo es que ¿estáis viendo esa dinamita en la ventana? ah, estoy seguro de que la voy a necesitar o sea que visto lo visto ahí tenemos a Walt que puede pasar al otro lado y estoy seguro de que efectivamente puede hacerse con esa dinamita y traérmela yo creo que este compañero ha muerto no sé, no le veo muy animado así que sea lo que sea buen chico y vamos si podemos ir hacia adelante vemos que tenemos aquí más dinamita y Walt está Walt está encontrando algo no, es la dinamita vale, perfecto pues vamos a avanzar y vale vale, aquí tenemos el resultado tenemos a una ametralladora vamos a avanzar ahora y parece que efectivamente tenemos que colocar las dos dinamitas o sea que aquí hay una Walt, pásame esa otra buen chico y vamos a poner esta otra ahí está y ahora solo nos queda tranquilo Walt, escóndete avanzar en cuanto se esconda la ametralladora ahí está vamos, vamos, vamos ir a por un detonador que imagino estará por aquí sí, efectivamente es esto de aquí perfecto pues un detonador que nos llevamos y bueno creo que esto va a ser cosa fácil espero que no llame mucho la atención aunque también creo que es un poco imposible así que vamos allá perfecto habéis visto hemos volado por completo la ametralladora y bueno veamos a donde nos lleva esto vale, seguimos avanzando desde luego estos son trincheras y lo demás es tontería vale ¿qué es esto? ah, hay una ametralladora vale, vale, vale creo que esto va a ser el modo de cobertura porque veis que no me daría tiempo ni para atrás para pasar de lado a lado y vemos que vale, sí, sí, sí esto es fácil de comprender avanzaremos poco a poco y listo vale, no nos ha visto la ametralladora vemos que Walt avanza imagino que yo tendré que seguirle a base de cucharones así que veamos a donde nos lleva esto vale, 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 vale creo que perfecto me voy a cubrir aquí voy a ir primero hacia ese lado a ver que tenemos oh, que curioso Walt puede venir ¿dónde está Walt? le he perdido a Walt está ahí arriba vale, perfecto o sea que creo que voy a tener que ir primero a por este pobre aunque creo que voy a poder pasar por detrás de él veamos ahora sí, ahí está y vemos que Walt nos sigue vale, vamos a pasar ahora y efectivamente esta puerta no sé dónde me llevará pero vemos que Walt pasa por completo vale, voy a ver a dónde me lleva esto veamos no, por aquí no puedo pasar y por aquí sí, puedo arrastrar esto veamos dónde nos lleva esto si ya lo paso por encima a ver qué hay aquí porque veis que puedo cavar ah, vale una botella perfecto algo más parece que no parece que no vale, o sea que sea lo que sea vamos a tener que utilizar esta botella para algo vamos a volver y veamos para qué puede ser vale, voy a avanzar veamos oh, oh vale, ya podéis imaginar para qué es verdad va a haber que lanzar la botella y veamos si puedo atraerle bastante como para que quizá a la vuelta veamos ahí mismo vale, esto ha funcionado ahora imagino que tendré que esperar que vuelva y ahora vamos, vamos, vamos para acá perfecto vale, uno menos eso ha funcionado ahora necesito que Walt baje voy a ver qué hay por aquí vale vemos que hay un montón de dinamita no sé si podremos coger algo de aquí no, no no podemos pasar munición y una palanca vale, perfecto entonces si no se puede coger nada más por aquí nos volvemos y yo creo que está bastante claro me ha parecido ver aquí exactamente una palanca por lo que si la pongo y le mando a Walt que se monte en la cesta ahí está buen chico ven conmigo perfecto y ahora ya tenemos a Walt con nosotros yo creo que ahora solamente necesitaremos esquivar a este soldado ahora y seguir avanzando ahora vale, perfecto esto está completamente pasado y yo creo que ahora con la ayuda de Walt está bastante claro lo que hay que hacer coger esas llaves de ahí vamos Walt que de hecho os estáis fijando las coge y el soldado ni se inmuta creo que no puedo coger nada más más que distraer quizá al soldado vale pues nada, dame las llaves Walt buen chico y vamos a abrir la puerta perfecto a ver a donde nos lleva vale esto lo puedo mover si, si lo puedo oh, en serio hay una puerta ahí vale y también podré destruir esa de ahí vale, vamos a entrar por aquí que narices es esto vale, vemos un gancho vemos una rueda y vale, y Walt puede pasar a ese otro lado buen chico y podemos acceder a ese otro lado vale, vale, vale creo que creo que vamos a utilizar ese gancho de alguna manera para alcanzar esa rueda que tenemos en la izquierda voy a ver si puedo si, podemos pasar al otro lado y esto va a ser una puerta si, efectivamente y creo que aquí vale aquí tenemos el mecanismo donde imagino que tendremos que llevar esa rueda y tenemos aquí otra vale veamos que hace la palanca oh vale vale, o sea que si eso hace que baje entonces esto tendrá que hacer que se mueva la grúa veamos si, efectivamente vale, pues entonces creo que hay que moverla hasta la izquierda y si ahora le mando a Walt o bueno, lo voy a hacer yo que tampoco nos tiene que ayudar con todo efectivamente perfecto ahí está enganchada y si ahora creo que lo llevo dos hacia la derecha quizá tres no estoy seguro sí creo que con tres deberá de valer vamos a ver sí, ahí está vale pues abajo igual te la puedes coger no, no la puede coger perfecto entonces ya ya caigo vamos a tener que ir nosotros a por ella y decirle a Walt que nos eche una mano así que nada Walt mueve la palanquita y veamos si podemos cogerla ahora perfecto gracias Walt y yo creo que esto ya es cosa fácil nos llevamos la rueda la ponemos aquí y la giramos veamos si podemos pasar sin problema vamos perfecto y vemos que hay unos cuantos alemanes allí de fiesta con música y todo vale no sé si puedo ir por aquí no, no puedo ir por aquí así que toca subir a ver si salimos de una vez vale y estamos todavía más cerca hay ahí detrás algunos soldados y una ametralladora que no me da muy buena espina así que imagino que tendremos que utilizar esto oh, ¿en serio? jeje ¿en serio? vale, creo que creo que esto es cosa fácil chicos a por ella ahí está el sargento nuestro enemigo y objetivo veamos que ocurre ¿en serio escapa? ahí tenemos a Anna perfecto que está bombardeando Reigns sí efectivamente ahí tenemos a Freddy que imagino no estará muy de buen humor veamos dónde va oh, oh bueno, parece que Freddy se lleva todos los bombazos madre mía vale, parece que parece que ha sobrevivido y aquí le tenemos vale, pues ahora te controlamos a Freddy y bueno chicos yo creo que con esto va a ser suficiente para terminar este capítulo lo hemos hecho de una manera bastante limpia avanzando hasta Reigns siguiendo a ese varón que se nos ha vuelto a escapar yo creo que va a ser suficiente por ahora espero os hayáis divertido con ese vídeo ya sabéis que si os ha gustado no olvidéis por favor darle like que ayuda un montonazo y como no volveremos mañana con otro capítulo más aquí en Reigns con Freddy viendo a ver qué narices tenemos que hacer para alcanzar a ese varón nada más chicos si aún no lo estáis suscribiros para estar al tanto de todo y nos vemos en la próxima